Y simplemente, la voz que enamora, ya encanta Y mi gente, con las palmas, palmas, sé, 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 sé Ahora, me toca a mí Dice Sé muy bien, que aún estás en tu cama, llorando Quizás te duele dejarme, tal vez no quieres herir mi corazón ¿Sabes qué? Yo tuve mil errores, ya entiendo Que me quieres dejar, que te vas a marchar con otro amor No me dejes, por favor Mi amor Déjame el perfume de tu piel una vez más No me dejes aquí en soledad Maréchate, pero déjame tu piel Déjame el perfume de tu piel una vez más No me dejes aquí en soledad Maréchate, pero déjame tu piel Solo te quiero amar Y vaya un saludo grande Para Andy Records ¡Gracias por tu apoyo, Nivaldo! Déjame el perfume de tu piel una vez más No me dejes aquí en soledad No me dejes aquí en soledad Maréchate, pero déjame tu piel Déjame el perfume de tu piel una vez más No me dejes aquí en soledad Maréchate, pero déjame tu piel No me dejes aquí en soledad